¡Ale! 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 ¡Y! ¡Una! ¡Ooooh! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Aquí fuera! ¡Fuera! ¡Aquí fuera! ¡Una cosa! ¡Fuera! ¡Habal gritar! ¡Habal gritar! ¡Habal gritar! ¡Habal gritar! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí en la piscina se vea ¡Viva! 1 1 ¡Buena! ¡Bien! ¡Buen! 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 Agarga con la izquierda. Sergio. 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 ¿Cómo va? No, no va ya. ¿Qué? ¿Qué? No, no va ya, no va ya. No, no va ya, no va ya. ¿André? ¿André, para de grabar?